Muy buenas a todos, bienvenidos a Otroskin, esta hoy se trata de Emumu y empecemos por los gritos de guerra en tres versiones, español, latino e inglés, justamente por el orden citado. Seremos amigos para siempre. Déjame abrazarte. Seremos amigos para siempre. Déjame abrazarte. Seremos amigos para siempre. Déjame darles un abrazo. El baile. Vamos a las habilidades. Empecemos por la Q. La W. La E. Y la R. La Muerte. El récord o la recuperación. Quiero dejar claro que este último apartado es una opinión puramente personal y no tiene que ser relevante hacia vuestra opinión o vuestra futura compra. Bueno, aquellos que sean góticos quizá le encuentran cierto aprecio o cierto gusto, pero bueno, sinceramente no es que esté mal con lo que es el rol del personaje, pero bueno, no está tampoco bien. Espero que os haya gustado. Si es así, no desean darle a me gusta, compartir, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!